Hola, hola, buenos días, espero que estén bien todos. Te envío un saludo muy cordial si estás viendo en este video, en este momento y a esta hora. Vamos a empezar un tema que va a ser mucho de tu interés. Gracias a Universidad Pedro de Gante por transmitir y darnos la oportunidad de transmitir, patrocinador oficial de Herbario San Pedro. Gracias. Vamos a empezar un tema que se llama Presencias Nocturnas. Es un tema que va a estar muy interesante y espero que lo compartamos el día de hoy y llegamos a una opinión. Muchas personas me han preguntado, me han dicho, oye, las presencias nocturnas muchas veces decimos que son los incubos, los sucubos, los bajos astrales, los demonios, pero no es así. Muchas veces las presencias de bajos astrales tampoco lo son. Simplemente son la esencia de uno mismo. Hay personas que incluso nos visitan en las noches y nos roban la energía o incluso se puede manejar como una violación a nuestro principio. En este caso, es más el caso de las mujeres que los hombres. Hay ocasiones en que hay personas que acuden de manera astral hacia una mujer y le ocasionan muchas veces lo que es la violación y las mujeres amanecen con moretones, con besos, con cuestiones de que hubo una violación. Debemos recordar aquí que si la persona no te autoriza, no somos nadie para andar haciendo este tipo de cosas en un viaje astral. Para decir, es que yo voy a la esencia de la persona porque yo la amo, yo la quiero, ¿sí? Pero ¿quién te autoriza a ti? ¿Quién te da el permiso de hacer eso? Muchas veces se ha dado el caso de que mediante los amarres, hay que tener mucho cuidado con los amarres. Una persona me escribió ayer diciéndome qué consistían los amarres. Pues bien, cuando uno somete a la voluntad de un amarre a la otra, simplemente va a alimentar el hecho de que te necesito. Pero debemos entender que cuando necesitamos a una persona, debemos que la otra persona sea consciente. El dado caso, hay personas que dicen, oye, pues yo tengo mi pareja o mi relación o mi esposa, pero está lejos. En este caso, sí está permitido tener una relación sexual. Muchas veces son en cuestiones sexuales, en las noches. Puedes ir con tu pareja en un plano astral y tener una hermosa relación, pero siempre la persona está consciente y la otra no. No debemos jugar con este tipo de cosas porque no sabemos el daño sabiendo que el corazón es débil, sabiendo que el corazón es peligroso por el hecho de que, ¿cómo le pretendes hacer daño a una persona que ni siquiera conoces? Se ha dado casos, en este caso hay brujos negros que piden hacer este tipo de cosas, este tipo de amarres para someter a otras personas. Y el hecho es que lo someten a través de la acción. Alimentas la acción, alimentas el hecho, el elemento para procrear y decir, es que te quiero para mí, te quiero someter a una relación sexual. Y eso es lo que sucede por el hecho de que, oye, no podemos. Incluso hay videos, hay personas que ofrecen cursos diciendo, oye, te voy a enseñar el método para que vayas con la otra persona en el plano astral y tengas una relación fabulosa. Pues sí, pero el daño a la otra persona es que en vez de ayudarla amanece peor, amanece de una manera con golpes, moretones y se consuma lo sexual, pero no se vale. Porque si el amor, si le tienes amor a esa persona, es por una persona que tú conozcas y sea el permiso mutuo del corazón. Debemos recordar esto. Saludos a Noemí Angie que nos está viendo de este momento desde Guadalajara. Muchas bendiciones. Jesura Alejandro Dávila te envió muchos saludos. Fernanda Cabral, buenos días, gracias. Saludos desde Guadalajara. Usted es mi caballero hermoso y abrazos, gracias. Silvia Sepúlveda, buenos días, gracias. Marco Antonio Aguilera Corpus, buenos días, compadre. Vicky, ole, Efraín, gracias. Vicky, Tere González, Fernando, Ami, Noemí, Silva y todos los que me están viendo en esta hora. Ayer no pude tener transmisión, pero hoy en vivo, gracias, estamos explicando un tema que va a ser mucho de tu interés, de lo que son las presencias nocturnas. Hay también ocasiones en que pues hay personas que por el simple hecho de ver a una mujer diciéndole, oye, es que me agrada, yo quiero todo contigo. E inconscientemente vas en sueños con esa persona o en un viaje astral, ya sea consciente o inconsciente, y le provocas una violación. Eso se puede considerar también una violación. A ese tipo de cosas también se pueden denunciar, pero no sé cómo se podría manejar ante la ley, pero hay que tener cuidado porque se hacen daños que son irreparables, porque le ocasionas un trastorno tanto emocional, le haces un trastorno, desgastamiento sexual incluso, y le ocasionas un dolor grave. Y es muy constante el tipo de personas que pues dicen, acuden con brujos negros diciéndoles, yo quiero esta persona para mí, y les hacen amar, les hacen cosas. Y puede suceder, este efecto dura hasta que la persona fallece, o hasta que rompes el vínculo de esa situación. No se vale. Yo recomiendo mucho no hagan esto a las mujeres, porque oye, pues si ya no funciona. Ha dado caso en el caso de los divorcios, de que todavía quiere sentir la presencia de esa situación sexual, o esa situación de presencia, yo amo a la pareja y la quiero para mí, a la fuerza. No puedes provocar esto, porque ese vínculo ya se rompió. Cuando una persona ya terminó una relación en cuestión, ya sea pareja, ya sea divorcio, ya sea rompimiento, debes de aceptar con el tiempo. Por lo pronto tienes que guardar un luto, tienes que guardar un respeto hacia tanto para ti como persona y ser humano y respetarte y amarte más hacia la otra persona, que también tiene una separación. Pero no se vale hacer un viaje astral y decir, yo todavía quiero sentirla porque es mi esposa o es mi relación. No. Mientras la otra persona no esté consciente de lo que tú estás haciendo, no puedes hacerlo, porque las consecuencias son graves tanto para ti, por el hecho de hacer un arrompimiento y karmático, se te va a cobrar de una en esta vida o en otra vida, o como lo quieras llamar. ¿Cómo están todos los días? Bendiciones. Saludos a Rebeca Macías, Blanca Carvajal. Saludos desde Hidalgo, Liliana Zúñiga y Noemí Angie. Espero que les esté gustando el tema con gusto. Pueden opinar si les ha sucedido una situación de este tipo. También muchas veces lo podemos manifestar. Hay entidades de bajos astrales, también se pueden manejar o también demonios, llámales incubos o sucubos, que se roban la energía a través de lo sexual. Lo que va a suceder es que cuando uno comete un error al decir, yo viajo en el sueño y tengo una relación sexual con esta persona que yo deseo tanto, y la otra persona no te da el permiso. ¿Qué va a ocasionar? Rompimiento de campo áurico, vas opacando su energía, incluso hasta la puedes matar por el hecho, un trastorno emocional o un desgaste, y pues se va perdiendo, se va perdiendo. Y uno dice, oye, me siento muy bien, muy padre, que mi alma tocó su alma y ella lo acepta. No, por el hecho de que no tiene el permiso de la otra persona. Y eso es una violación, como lo he estado diciendo y lo he estado mencionando. Y pues, primeramente, Dios, espero que estén bien, espero que estén apenas levantándose y ya desayunando, ya listos en el trabajo para completar este día. Espero que te haya gustado este tema y espero que nos sintonices próximamente. A mí me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook, Efraín Arispe, Harmonizador, o si no, Herbario San Pedro, igual Facebook, Herbario San Pedro. Recordando que gracias a Radio Universidad Pedro de Gante, también nuestro patrocinador oficial de Herbario San Pedro, que es posible realizar estos videos y estas enseñanzas. Podríamos decir una enseñanza mística, que recordar que todas las cosas tienen una consecuencia. Obremos bien y hagamos cosas bien. No acudamos con personas a que nos hagan amarres, porque debemos recordar que nos van a traer consecuencias graves y no podemos someter a las personas a la voluntad que uno queramos. Bendiciones, no me despido de ti. Paz y luz en el camino. Estuve contigo, Efraín, Harmonizador Espiritual. Hasta pronto. Bendiciones, Javier Chávez Blanca y saludos a todo el planeta a través de las redes sociales. Bye, bye.